Entonces, voy a hacer una presentación para hablar de Cluster y utilizando métodos cuánticos. Y claro, hablando también del trabajo que estamos haciendo en ello, pues yo soy Marcieta Dey de ICFO, como leéis, y mis principales colaboradores aquí en el consorcio son Miguel y Gabriel EGMV en este trabajo, en esto de Cluster. Pero empecemos por el principio, empecemos hablando con la pregunta, ¿qué es Clustering? Es una pregunta relevante para definir lo que vamos a hacer. Pues la idea de Clustering es, tenemos datos, datos de, a lo mejor, tenemos datos de la categoría que sea, que puede ser desde imágenes a datos, numéricos o lo que sea, y organizarlo, queremos organizarlo en categorías. Es decir, queremos agruparlos, los datos similares. Es decir, por ejemplo, como ejemplo sencillo, tenemos un conjunto de datos aquí, bidimensionales, y queremos agruparlos con los tres, pues los tres clústeres, ¿no? Los tres grupos, ¿no? Por ejemplo, esta sería la solución de este problema, ¿no? Están los tres grupos con los tres colores distintos. Y es una tarea de learning sin supervisión. Es una tarea de supervised learning, ¿no? Está bastante clara. A lo mejor corto mi cámara para que sea más fácil. Voy a poner el video aquí, para la calidad de video. Es una tarea de supervised learning, ¿no? Es una tarea en la que no tenemos los labels, las etiquetas de cada dato. La idea es ajustarlo, ¿no? Se aplican datos así, y también, y la verdad es que está presente en una grande cantidad de aplicaciones en machine learning. Es de cosas así más comerciales, como segmentación de clientes. Por ejemplo, el supermercado, digamos, tiene varios clientes. Se quiere separarlos en grupos, en estilos de consumo, de compras, por ejemplo. Por ejemplo, permite mucho, cuando hablamos de datos con dimensionalidad alta, nos permite reducir dimensionalidad porque agrupamos los datos por sus características principales. Entonces, podemos utilizarlo para reducir dimensionalidad de datos. Detectar anomalías, por ejemplo, si hay grupos que no se encajan en ningún clúster, típicamente son anomalías. Pues análisis de datos en general. Y también se puede, y es algo que a lo mejor es particularmente importante como aplicación, en este caso, en el consorcio de Cuco para análisis de imagen. Por ejemplo, tenemos una imagen aquí. Una imagen típica. De hecho, tenemos muchos elementos distintos. Tenemos un fondo, tenemos la persona, tenemos su ropa, su cabello, su piel, el casco, la bandera, atrás. Cada elemento ese, en principio, podemos separar la imagen en esos elementos distintos. Por ejemplo, una forma de hacer este clustering, por ejemplo, es así. De hecho, es un clustering que super divide la imagen, pero eso no es el peor problema. Si super dividimos algo, sí podemos hacer una clasificación que permite reconocer, por ejemplo, ¿veis mi cursor, no? De mi ratón, ¿sí? Si paso el ratón aquí, ¿lo veis? Sí, 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 se ve. Es decir, en principio, esta parte de aquí y estas están clasificadas como partes distintas, pero ambas son el fondo de la imagen, ¿no? Pero si hacemos luego una clasificación, podemos reconocer que ambas son el fondo, por lo que podemos clasificarlas correctamente. Si clasificamos dos cosas distintas dentro del mismo clúster, ahí ya tenemos un problema más complicado, más irreversible. Entonces, si hay como sintonía de hiperparanotras, a veces hace más sentido subdividir demasiado que agrupar demasiado. Entonces, es la idea básica del clúster, es juntar datos en subconjuntos. Y de hecho, lo que vamos a presentar aquí es el approach bottom-up. Es decir, que también estamos buscando otros approachs más top-down, de tomar una cosa más compleja y encontrar maneras de hacer clustering, pero lo que vamos a presentar aquí, incluso por el tiempo, lo tenemos que presentar todo. Es un approach bottom-up en el sentido de tomar problemas relativamente sencillos y probar cómo podemos utilizar técnicas cuánticas para hacer este clustering. Vale, hablemos un poco de las técnicas de clustering. De hecho, son técnicas clásicas, de hecho, técnicas generales que se suelen hacer de manera clásica. Pues aquí tenemos, eso viene directamente de Sakipluern, son bastante estándar. ¿Cómo distintas técnicas de clustering performan en estos problemas de distinguir los puntos que pertenecen, que visualmente reconocemos que pertenecen a diferentes grupos? La técnica más conocida, la primera técnica casi siempre, es la de K-Means. ¿Cuál es la idea básica de K-Means? Pues K-Means, tenemos una cantidad de centroides, tenemos una cantidad de clústeres, que lo definimos a partir de sus centroides, y hay una repetición de dos tareas. La primera es, para cada punto, cada data point, cada punto de los datos, encontramos el centroide más cercano, y eso lo clasifica en grupos, luego actualizamos los centroides, dado cada grupo, y lo repetimos. Y este método tiene algo en común con el método que menciono, en seguida, que es el método de DBSCAN, en el que empezamos con un punto de los datos, y hacemos esto de la Epsilon Neighborhood, con la vecindad de rayo Epsilon, es decir, si tenemos un punto, buscamos todos sus vecinos dentro de un rayo Epsilon, y luego sus vecinos pertenecen en principio al mismo clúster, y luego hacemos los vecinos de esos vecinos, y así, sucesivamente, los varios vecinos, hasta llegar a cerrar un clúster. Por ejemplo, el DBSCAN tiene una ventaja de no estar tan relacionado a formas esféricas como el K-Means, como suele tener. Otro método es el método aglomerativo, que es el de la columna central aquí, que es un método que empezamos haciendo la hiperclusterización, es decir, subiviendo todo, de hecho, cada punto, como su propio clúster, y luego aglomeramos o juntamos distintos clústers poco a poco, básicamente por la distancia, es decir, valoramos qué tan cerca los clústeres están y clústeres que están demasiado cerca uno del otro se identifican como un único, y así sucesivamente hasta que tengamos poquísimos clústeres, o a veces incluso un clúster, y luego se valora qué grado, qué cantidad de clústeres hace más sentido. Un otro más, ya no daré demasiados ejemplos, pero el Mean Shift, tenemos una ventana que se desplaza, la idea es que es una ventana esférica o hiperesférica, y la idea es que tenemos los puntos que están dentro de la ventana, y con eso actualizamos la posición de la ventana y por ahí va. ¿Por qué estoy mencionando tanto esos detalles, esos métodos? Es que hay una cosa en común en todos ellos, que hay unas palabras en itálico, que la idea de clústeres, de más cercano, de distancia, y de ventana esférica, porque lo que pasa es que todos esos métodos, y muchos otros también, de clústeres involucran la distancia. No, claro, para decir cuál es el punto más cercano, cuál es el centro más cercano a un punto de los datos, pues hay que saber las distancias entre ellos. Para hablar de una vecindad de rayo epsilon, pues saber si un punto está dentro o fuera de esta vecindad, hay que saber qué tan lejos está un punto del otro. Para los clústeres aglomerativos, se aglomeran por distancia, una ventana esférica está definida por distancia y por ahí va. Es decir, muchos métodos clásicos dependen inclusive de la distancia entre los puntos o los centroides, por ahí va. Por lo que lo que haremos en nuestras técnicas de clústeres cuántico es utilizar algoritmos cuánticos para el cálculo de distancias. Entonces, el enfoque que estamos tomando es justamente de utilizar los algoritmos cuánticos para eso, para la etapa de cálculo de distancias, que de hecho, decimos una etapa, pero es una parte fundamental y que se hace una cantidad bastante grande de veces en esos algoritmos. De hecho, el cálculo, pues mínimamente en cada uno de los programas de aquí, digamos el K-Means, que es la técnica más sencilla, por ejemplo, habría que hacer si tenemos tres clústeres, pues cada ronda implica calcular la distancia entre cada uno de los puntos que vemos aquí con cada uno de los tres clústeres, y eso para cada ronda. Es decir, el cálculo de distancia es una cosa que sucede muchas veces y por eso hay que probar qué nos pueden traer los circuitos cuánticos, los algoritmos cuánticos para hacer este cálculo de distancia. Y claro, la idea es que justamente eso se aplica a varios algoritmos de clustering, sea el K-Means, sea el de Vescan, todos esos que están aquí y otros. La idea es, claro, probar algo que tiene aplicabilidad, al menos en principio, a varios metodobísticos. Entonces tenemos algunas técnicas análogas a las técnicas de Kerner, eso lo veremos ya pronto, y creo que una cosa importante a mencionar, hay otras propuestas en la literatura de clustering cuántico en que se hace algo distinto, es lo que haremos aquí y creo que es interesante mencionar porque hay técnicas que muchas veces, por ejemplo, para el K-Means, no solo hay que calcular una distancia, pero hay que encontrar el centroide más cercano, hay que encontrar la distancia mínima, es decir, tengo un punto de los datos y varios centroides, varias distancias ahí, involucradas, y hay que encontrar la distancia mínima. Hay métodos que enfocan en eso, en encontrar este mínimo utilizando análogos de la búsqueda de Grover, ¿no? ¿Por qué no lo estamos utilizando en el proyecto? Por algunos motivos, primero que la búsqueda de Grover proporciona una ventaja cuadrática, básicamente la ventaja en comparación con los métodos clásicos es cuadrática y pues hay muchos resultados, o no tanto, pero importantes resultados en el área del machine learning cuántico que muestran que ¿por qué no hubo ver? Porque, claro, trabajar con bits cuánticos, con computación cuántica, es como como un qubit es mucho más costoso, mucho más caro, complejo que un bit clásico, trabajar con computación cuántica siempre supone un overhead y lo que pasa es que hay muchos indicios de que para que este overhead de utilizar técnicas cuánticas sea superado por la ventaja algorítmica, hace falta la ventaja más alta que la ventaja cuadrática. Por lo que los algoritmos estilo Grover que son cuadráticos no son grandes candidatos para encontrar una ventaja ni hoy ni tampoco en un futuro cercano. Claro que puede haber un breakthrough, pero no parece super, super probable de momento. Claro que sería interesante, sería posible hacer, pero es un motivo por lo cual no se quiere este camino. Otro motivo es que ni siempre se busca un mínimo. Cuando el método de base scan por ejemplo, lo más importante es descubrir si alguien está dentro o fuera de una vecindad. Si sabes la distancia está arriba o abajo de un cierto valor y no encontrar la distancia mínima. Entonces ni siempre las técnicas de minimum finding no de encontrar los mínimos tienen mucha aplicación en clustering pero un poco menos que las de distancias también en un nivel secundario. Creo que lo principal es eso de la ventaja cuadrática. Vale, entonces hablemos de cálculos de distancia utilizando algoritmos cuánticos. Vale, eso lo aplicaremos en un método específico de clustering porque primero porque claro, es la idea del proyecto trabajar en tareas concretas y también porque si no cálculos de distancias aislados a lo mejor no indicarían tan claramente un camino a seguir y para eso seguimos en el algoritmo del quantum k-means es decir de k-means utilizando los mismos cuánticos. ¿Por qué k-means? Primero porque es el método original y es digamos es raro que los métodos sean utilizados sin que se pruebe sin que se intente un método de k-means es el método estándar es el método más sencillo pero sencillo no en un sentido malo sencillo en el sentido de que consigue con su simplicidad tratar de muchos casos ¿no? entonces la aplicabilidad es bastante ancha podemos decir por eso probamos un k-means y claro porque también eso que haremos se aplica en otros métodos porque pierden el digamos de cálculo de distancia se pueden aplicar en otros métodos ¿sí? Hay resultados propuestas interesantes ya de cálculo de distancias dentro del contexto de k-means que permiten paralización y también comparación indirecta de distancias lo veremos ya cuando hablemos de las técnicas que son interesantes y eso existe en el contexto de k-means pues puede existir en el contexto de otros métodos y a lo mejor nos puede proporcionar una ventaja porque nos puede permitir cálculos de distancias con menos precisión porque básicamente porque haríamos directamente la comparación de las distancias y no el cálculo numérico de cada uno a lo mejor eso no está súper claro pero creo que estará luego cuando hablemos de los métodos y hablemos de qué quiero decir con eso vale hablemos de k-means qué es k-means cuál es la idea de k-means pues en k-means lo que hacemos es pues cada cluster está definido por su centroide entonces pues hay un un valor si definido por el usuario tiene un hiperparámetro del método que no cambia a lo largo del método y es este valor de k que es el número de clústeres o bien el número de centroides entonces de ahí viene el k de k-means y lo que y lo que pasa es pues iniciamos con centroides aleatorios por ejemplo la cantidad k de puntos de datos por ejemplo lo tomamos con centroides iniciales y lo que hacemos ahí es pues en la imagen aquí tenemos los puntos de k-means los x en rojo son los centroides los 4 o 5 centroides los cantidades iniciales lo que hacemos es buscamos para cada centroide para cada punto para cada dato punto de los datos buscamos el centroide más cercano eso es que está hecho aquí en la derecha entonces ponemos una etiqueta en cada uno es decir tomamos por ejemplo este punto aquí o bien ese 2 punto de los datos cuál es el centroide rojo más cercano claramente es este de la derecha pues por eso este punto está en la región gris de ese centroide de la derecha pues eso hacemos para cada uno de los puntos de los datos y así tenemos los datos divididos de manera provisoria luego lo que hacemos es actualizamos los centroides como los centroides de cada región es decir la región es de aquí al paso siguiente aquí son las mismas pero ahí la posición de los x se cambia a la posición promedia de los datos que están en cada región y luego repetimos esta etapa pues con las nuevas posiciones de los centroides buscamos a qué centroide cada punto está más cercano y eso va redefiniendo las regiones hasta que encontremos por ejemplo una región una división así que está bastante que divide bastante bien a menos de unos pocos puntos aquí divide todo de manera bastante clara en los conjuntos que visualmente reconocemos desde antes y pues luego hay otras etapas como por ejemplo repetirlo con inicializaciones distintas porque puede que una inicialización que es aleatoria no puede no puede dar un conjunto si tenemos mala suerte no puede dar unos clústeres que no son tan interesantes si hay maneras de mensurar qué tan buenos o malos son entonces por ejemplo hacemos 10 inicializaciones distintas con 10 conjuntos de centroides con 10 conjuntos de por ejemplo 5 centroides y elegimos la mejor según la inercia que es una manera de medir qué tan buenos están los clústeres y también podemos repetirlo con distintos casas y distintas cantidades de clústeres y hay métodos métodos de silueta y todo nos vamos a centrar en tantos detalles para hacer esta evaluación de qué tan bueno o malo está cada número cada cantidad de cosas y la etapa más importante aquí para nosotros es esta de aquí para cada punto de los datos hay que especificar hay que asignar el centro que está más cercano entonces estamos ahí la cuestión de medir distancias y tomar el mínimo de las distancias pues entonces podemos hacer un desglose de esta etapa ¿no? el desglose es pues para cada punto de los datos que voy a llamar de X para X Y calculamos las distancias para todos los centroides C J entonces lo voy a llamar de pues distancia D entre X y centroides C J ¿sí? o bien a veces llamaré los centroides de Y porque la notación de los artículos se involucra con las basas de Y y luego pues luego de haber calculado las distancias todas tomamos el mínimo entre todos los J es decir para cada I tomamos el mínimo variando J y eso es lo que pues hará pues la primera y luego primera y segunda juntos será lo que harán nuestros circuitos cuánticos ¿sí? pues tomamos un poco de notación entonces digamos que X será un punto un data point un punto de los datos Y será un centroide un candidato a centroide de Ritón así con componentes X 0 que es 1 que es 2 y Y 0 y 1 y 2 pero ahí va dimensión N ¿sí? voy a asumir que X y Y tienen norma igual a 1 eso pues eso no pasa inicialmente hay métodos como de proyección estereográfica hay métodos que se pueden hacer que aumentan la dimensión en 1 entonces pasaríamos a dimensión N más 1 y tendrías como que proyectando eso en una hipersfera de dimensión N más 1 podríamos obtener datos de norma igual a 1 que será importante para la codificación en amplitud y también supondremos que las componentes son todas positivas ¿sí? eso tampoco es tan complicado es un shift que no no cambia de manera fundamental los datos ¿sí? pues entonces haremos amplitud encoding trabajaremos con amplitud encoding pues amplitud encoding significa que un estado que codifica este dato X es un estado en que aquí tenemos una base EY que es la base de una forma binaria del número del número Y y con estas componentes X y aquí delante lo mismo para Y incluso Y aquí tenemos la forma un poco más explícita componente Y 0 por el estado con 0, 0, 0, 0 Y1 pues tenemos 0, 0, 0, 1 y por ello va aumentando el estado en el número binario y aumentando los componentes ¿sí? tenemos que calcular la distancia entre una X y una Y esa distancia la distancia cartesiana entre los datos se puede escribir así con esta fórmula que está aquí eso es digamos todo clásico y la idea es pues esta distancia también dado este encoding esta distancia se escribe en función de este producto interno de los vectores de los vectores cuánticos de los estados cuánticos entonces la idea es nuestras técnicas básicamente van a calcular este producto interno de aquí utilizaremos los circuitos cuánticos para calcular este producto interno y como eso es bastante común en métodos de quantum kernel methods pues algunas técnicas no lo utilizamos aquí de manera tan explícita pero la idea es que podemos utilizar esas técnicas de kernel porque básicamente es este producto interno ¿vale? entonces ¿cómo calcular este producto interno con un circuito cuántico? pues hay tres métodos principales que hemos visto hay más pero métodos que vamos a mencionar aquí que vamos a mencionar aquí son estos tres es el swap test es el método más estándar incluso en Wikipedia se encuentra mucha o se encuentra una definición de tan estándar que es y está en los en los paquetes en las librerías de computación cuántica entonces esta ventaja es el estándar está el método del FFQRAM que tiene ventajas más interesantes de paralización y y de comparación de de distancias está el método que lo llamo aquí RBS es el método que utiliza IonQ en Paper que no será tan interesante para nosotros explicaré por qué cuando lleguemos a ello vale es que es el empecemos por el swap test ¿qué es el swap test? en principio tenemos un circuito que resumidamente tiene swap test ¿no? requiere un qubit de control y pues log n qubits para cada estado entonces uno más dos n qubits en total y la idea es que haciendo ese circuito haciendo ese circuito aquí con una jada con este control swap y otra jada esta medida que al final la la medida de la probabilidad que salga el número uno por ejemplo depende directamente del producto interno XY pues ¿cómo eso? pues podemos seguir un poco el circuito primero la jada básicamente crea la superposición de cero con uno de tal forma que las swaps controladas pues tendremos una rama con cero en la que no se hace ningún swap y una rama en la que se suapea los dos entonces tras los swaps tenemos así esta superposición de una rama no suapeada y una rama así con el swap hecho pues al hacer una segunda jada mar pues cambiamos el cubo de control pasamos básicamente esta base de los más y los menos estas superposiciones de cero con uno de manera que al hacer una medida en la base sexta de este cubo de control básicamente la probabilidad de que el resultado sea cero por ejemplo es la norma de este vector de aquí eso viene de la propiedad del producto interno entonces que básicamente depende del producto interno de x por y incluso lo podemos escribir explícitamente como una función de la distancia entre los datos x y y esta es la distancia digamos que se define clásicamente la distancia que se utiliza en el minis clásico por lo que tenemos un circuito cuyas probabilidades de resultados están directamente involucradas con la distancia que debemos mensurar lo más cercano es que esté en los dos estados más altos es la probabilidad que salga el cero de esta medida y no el uno si son ortogonales que sería la distancia máxima en este caso en este contexto de nuestras hipótesis entonces tendríamos una probabilidad de un medio y ahí podemos hacer la estimación de distancia con una cantidad de shots suficiente vale los pros y los contras no del swap out this básicamente tenemos pues orden log n qubits para dados datos de dimensión n tenemos la simplicidad no solo del método aquí pero también la simplicidad de hacer un estándar por ejemplo Kiskit y Penny Lane en las librerías tienen control swap súper bien establecidos hay más optimización en ese sentido los puntos contrarios los contras uno de los principales es que la cantidad total de básicamente dos log n qubits puede ser reducida el método siguiente de reducirá básicamente a la mitad y en principio lo que está aquí es valorar secuencialmente para cada par XY valorar esta distancia es decir para cada punto para cada dato X y para cada centro Y tenemos que hacer todo este proceso una vez separado por lo que para cada ronda tenemos que hacer K por el número de datos veces este circuito de aquí en principio vale hablamos del método siguiente me faltó un poco de animación aquí pero no pasa nada es el método que involucra las FFQRAM o flip flop QRAM ¿no? ¿cuál es la idea? vale aquí tenemos la ventaja que utilizamos menos menos qubits de hecho utilizamos uno más log n de hecho un total dos más log n qubits son necesarios para hacer lo que queremos para hacer estos cálculos de distancia de hecho el FFQRAM es antes de nada un método de de hacer el encoding en amplitud en varios estados a la vez es decir en una superposición de varios estados a la vez lo que nos permitirá obtener las distancias veremos veremos vale vamos paso a paso aquí vale lo primero es que iniciamos vale tenemos esos qubits B bus qubits que son los qubits digamos principales tenemos un en síl aquí que es el R registro y la primera etapa es hacer una puerta dejada en todos los qubits B de manera que el estado de B básicamente es la superposición de todos los los bitstrings que hay aquí pido perdón que aquí hay un error que creo que en la diapositiva siguiente estará corregida que aquí no es lo que es la raíz de n que aparece aquí ya estará corregida en la siguiente pero lo más importante es que aquí tenemos la superposición de todos los todos los estados posibles en la base computacional de esos clubes desde 0000 hasta 1111 tenemos la superposición de todos ellos generados por las hadamans que están aquí pasando aquí al siguiente entonces empezamos con este estado ahora con el coeficiente correcto adelante entonces las hadamans aquí están están omitidas pero consideramos que siguen ahí y ya fueron hechas están omitidas para reducir un poco la imagen ¿y qué hacemos entonces? pues la idea es para cada rama de aquí codificar una amplitud distinta aquí enfrente tener un coeficiente distinto ¿cómo lo hacemos? lo que se hace voy a trabajar un ejemplo un poco más específico para ser un poco más concreto entonces vamos a suponer que tenemos 32 datos de dimensión 32 lo que requiere es 5 qubits en este B ¿sí? entonces digamos que queremos codificar la amplitud x9 pues la novena amplitud pues que tiene que ir en esta rama de aquí que va en este estado en este componente que es básicamente 9 en binario ¿sí? pues ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos para codificar algo justo en el término que va con el 01001 uno de los términos que están aquí en estas resistencias y uno de los otros lo que hacemos entonces es decir entonces en el 0 tenemos el estado inicial aquí con toda la superposición lo que hacemos entonces es aplicar puertas x en algunos de los cubos esta diagramación aquí básicamente indica que las x aparecerán aquí es un control clásico aparecerán a depender de los valores de los cubos entonces p0 p1 p2 son los bits del número binario en este caso ¿qué tenemos? tenemos que vamos a aplicar una puerta x a los cubos 0, 2 y 3 es decir este cubo y esos dos de aquí ¿cuál es la idea? la idea es que aplicando las tres este cubo este este estado pasará a ser el estado 1, 1, 1 todos 1 y todos los otros que están en esta suba pasarán a ser estados binarios distintos pues claro cada uno pasará a ser transformado en otro estado pero ningún de ellos será el 1, 1, 1, 1 solo el que estamos interesados pues de ahí lo que tenemos es haremos una puerta controlada que esté controlada en todos esos unos de aquí es decir haremos algo haremos una rotación que solo será aplicada donde tengamos todos esos unos a la vez ¿para qué rotación estamos hablando? ¿cómo estamos suponiendo que x tiene módulo 1? entonces un componente x9 no será mayor a 1 entonces lo podemos escribir como seno de un ángulo de un número real ¿no? de un ángulo teta real por lo que podemos hacer una rotación de esta cantidad de este teta de manera que con una rotación controlada tenemos que esta pues esta rama aquí este componente que tienen los todos unos en ella el cero que era el valor inicial del qubit del registro pasa a ser una suma de por seno del teta 9 con el seno del teta 9 que ya lo tenemos aquí como este x esta x de aquí y como son como son puertas controladas eso que está aquí en esta parte aquí rojiza es una puerta controlada por lo que eso solo de hecho es aplicado cuando tenemos estos bs todos en el 1 1 1 1 en las otras componentes no hay no hay cambios se mantienen tal cual el cero r se mantiene cero r pues haciéndolo repetimos un poco aquí entonces hacemos esta rotación y pues que toca hacer enseguida pues toca deshacer las x que hemos hecho es decir toca aplicar esas x que claro rotará todos los componentes importantemente de manera que la componente que inicialmente era la 9 en binario que pasó a ser la 1 1 1 1 1 vuelve a ser la 9 entonces es decir claro todas las componentes fueran fueran cambiadas a un número binario distinto ahora vuelven al número que eran antes entonces tenemos aquí este elemento pues el 0 1 0 0 1 pasa a tener esta componente aquí o este estado nr y pues otras ramas tendrán estado el siguiente que es aquí tenemos el 10 aquí en binario sigue teniendo aún el estado de registro en el qubit 0 simplemente así los demás pues el paso siguiente es repetirlo con el 10 con el 11 claro de hecho hacerlo desde el 1 desde x1 o bien x0 hasta xn-1 que sería aquí x31 entonces la idea es hacerlo para todos ellos de manera que que tenemos al final pues cuando deshacemos la x pues tenemos aquí el punto 3 y luego repetimos el proceso todo entonces cuando repetimos el proceso que tenemos pues con el estado 0000 tenemos una rotación aquí de un ángulo teta 0 que podemos describir con el x0 con el 001 pues tenemos aquí x1 y así sucesivamente con el x9 x7 x3 hasta el x3 y lo que toca hacer aquí ahora es un punto delicado del método que es hacer una postselección es decir aquí repetimos la fórmula la amplitud que queremos de cada estado es la amplitud que está asociada al r en el qubit 1 del registro y no al qubit 0 el qubit 0 nos daría una amplitud que no es la que queremos codificar entonces lo que lo que hay que hacer ahí es la medida de r y tenemos que postseleccionar que esta medida salga valor 1 es decir si sale valor 0 básicamente no podemos no podemos utilizar el estado estará codificando un dato que no nos interesa hay que reempezar el proceso ¿sí? es un o bien descartar el short que no era 0 ¿sí? esta probabilidad esta postselección tiene la probabilidad de 1 sobre n que es una complicada n siendo la dimensión de los datos por lo que en general toca repetir este proceso n veces para que se tenga un short digamos válido con la codificación que nos interesa es un problema digamos importante del método eso la digamos debilidad del método pero nos permite las cosas interesantes por eso las estamos enseñando aquí vale entonces ¿cómo es el circuito entero del FFQRAM? entonces eso que he descrito involucra esos qubits aquí y este qubit r entonces hacemos este amplitud de encoding en x es básicamente lo que he acabado de decir acabado de enseñar y además para hacer las rotaciones todo hay un qubit de control extra que es este qubit A aquí una encilada extra que pues ¿qué hará esta encilada? básicamente hará con que tengamos una superposición en la que primero codificamos un estado con tenemos aquí una superposición el qubit A está en el estado cero más uno y aquí codificaremos el dato x solo en el cero luego con este cambio lo codificaremos solo en el uno codificaremos y solo en el uno de manera que justo antes de llegar aquí tenemos una rama con la x codificada una rama con la y codificada por la última jada eso está en la base más y menos y de hecho para que esté aquí así con x y codificada ya estamos suponiendo que este resultado salió uno y la medida de r ya salió uno y teniéndolo así de manera análoga a lo que tenemos antes para que esta medida aquí nos dé una probabilidad cero básicamente la probabilidad de que sea cero uno depende directamente del producto interno de x con y entonces por ejemplo la probabilidad de que salga cero depende de este producto pues depende de esta de la norma de este vector aquí que es básicamente este producto interno de x con y que también podemos escribir de manera más explícita en función de la distancia entre los datos entre pues eso es un dato típicamente es un dato y un centro distancia entre los puntos por lo que este circuito los dos circuitos tratados de swap test como este que involucra el FFQR lo que hace es pues codifica los puntos que queremos en el circuito y las probabilidades de salida están directamente dependen directamente de la distancia entre los puntos relacionados por lo que una manera inicial de hacerlo es pues hacemos una cantidad de shots grande yo que sé 10.000 shots o 100.000 shots de esos circuitos y obtenemos una estimación de las probabilidades de la probabilidad de que salga un número cero o un número uno aquí y con esta probabilidad podemos estimar la distancia entre los puntos lo que importa aquí de hecho es no es tanto la distancia el valor exacto de la distancia pero sí resolver tener resolución para distinguir qué distancias son más altas que las otras lo importante es ordenar la distancia sino tanto encontrar los valores exactos entonces es una primera manera de hacerlo ¿sí? vale es los contras de FQRAM es claramente la poselección en R es un contra que aumenta la cantidad de de shots a hacer hay otro y es un punto menos un poco más secundario pero es que si hacemos el cálculo de probabilidad por ejemplo de salir el resultado cero y lo comparamos como función de la distancia para las distancias pequeñas que son las distancias más importantes porque de hecho estamos interesados en los puntos más cercanos entonces las distancias más altas son un poco menos importantes de manera general las más pequeñas cuando podemos tener un problema de resolución de distinción pues el método del swap test es un poco más más íngreme aquí entonces distingue un pelín mejor las distancias más bajas es un punto secundario por eso está ahí en paréntesis juntos a favor pues menos qubits no es de hecho perdón que está en error de hecho tenemos dos más un por log de n es decir no se mata dos por log de n es justamente la ventaja que es un coeficiente uno aquí perdona que es un coeficiente uno no dos el método anterior del swap test conllevaba dos log n qubits aproximadamente pero además más interesante que esto es el hecho de que se puede hacer una paralización y qué quiero decir con paralización una paralización nativa del método qué quiero decir con ello pues vamos a ello es lo que lo que he enseñado antes de hecho es lo que se llama se dice la el método de clustering con ffqram uno 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 por uno es lo que he enseñado antes de hecho con un dato x un centroide y hacemos esta distancia ¿no? pues la idea es que se puede utilizar de manera nativa en esta construcción se hace una construcción bastante similar en el que no solo comparamos cada punto del dato con cada centroide pero hacemos a la vez la comparación de un dato un dato con todos los k centroides ¿cómo se hace eso? pues eso requiere los k qubits es decir para si tenemos k centroides k clústeres los k qubits pero es importante notar que el número de centroides es siempre mucho más bajo que el número de que la dimensión siempre pero típicamente es más bajo que la dimensión de los datos eso puede cambiar un poco pero muchas veces lo es involucra los k qubits y la idea es que tenemos codificada tenemos codificados los centroides en una superposición es decir con métodos similares a lo que hicimos antes no solo pues en una rama tendremos x al cual teníamos antes pero en esta otra rama la verdad lo que tenemos es una superposición digamos controlada por esos kubits extras de los varios centroides es decir cuando esos kubits extras estén en el estado 00000 tenemos aquí codificado y0 cuando estén en el 0001 tenemos y1 así sucesivamente entonces el y9 estará en el 01001 que es 9 en binar y por ahí va claro hay una reducción la amplitud de todos ellos se reduce por este valor aquí raíz de k porque tenemos varios estados codificados aquí ¿qué es lo interesante de ello? lo interesante es que cuando hacemos esta medida en el kubit a la probabilidad de que salga un valor pues de hecho es un pequeño distinto perdón entonces lo que hacemos es primero seleccionamos en el caso de a igual a 0 y luego hacemos una medida entonces seleccionamos el 0 aquí de la a y luego hacemos una medida de esos kubits extras para que nos digan cuál es el j que sale de aquí es decir cuál es el número binar que sale de aquí ¿y por qué eso? porque lo que pasa es que la probabilidad de cada j de que sale cada j está directamente relacionada a la distancia pues a la norma de este vector que depende directamente de la distancia entre x y cada centroide y j es decir a la sexta medida de aquí los resultados se amplian una función directa de la distancia y más de hecho se amplian de manera de manera que las distancias más bajas los puntos más cercanos es decir los centroides y más cercanos de x salgan con probabilidad más alta ¿qué significa eso? significa que puedo pasar a la diapositiva siguiente significa que pues matemáticamente que encontrar la distancia más más baja es equivalente a encontrar la probabilidad más alta eso matemáticamente y además ¿cómo hacemos un sampleo? lo que pasa es que primero si hay si hay centroides que están muy distantes de nuestro punto ellos no serán muy sampleados lo que no es no es muy importante porque básicamente significa que no van que están como que fuera de la competencia para que sea el centroide relevante y los resultados que van a salir serán los centroides salir con con cantidad ¿no? estos centroides serán los centroides que de hecho sí son candidatos de hecho están más cercanos es decir no sólo matemáticamente las probabilidades están directamente relacionadas a la distancia como haciendo un sampleo el sampleo nos permite nos obtiene de manera más más directa justamente las probabilidades altas o bien las distancias más bajas si quisiéramos encontrar el centroide más distante este método estaría mal porque este método nos daría poquísima resolución de los más distantes pero no este método justamente nos da más resolución más información de los centroides más cercanos a nuestro punto X la cantidad de cubis está 2 más log N para codificar los estados más log K para codificar esos para codificar los varios centroides a la vez y es una paralización interesante porque de hecho justamente la tarea es comparar X con todos los Y compara todos los valores de J y eso ya se hace directamente por el empleo es interesante por eso hay una paralización extra no me voy a extender porque como lo imaginé estamos pues largo de tiempo pero va bien va bastante bien y es la paralización MK y pues es una ventaja porque es más paralelo como paraliza más aún pero sí involucra más UBIT la idea es básicamente hacer lo que hacemos antes pero con baches de M datos ¿no? M data points pues ¿qué significa utilizar baches de M data points? pues tenemos una construcción similar pero ahí tenemos una superposición de data points de superposición de los centroides y entonces la probabilidad depende de qué centroide hablamos y de qué data point hablamos depende de la distancia de manera similar pero con un coeficiente más bajo aquí M es decir la medida final aquí pues será una medida que nos dará de hecho tenemos que medir tanto aquí como aquí en los data points y lo que nos interesa es saber pues para cada valor de M para cada para cada data point cuál es el Y J que da distancia más baja es decir hay que hacer entonces no basta sampliar encontrar la probabilidad más baja de todas porque eso no es tan relevante no es el único dato relevante lo que importa es para cada punto X para cada valor de M para cada punto XM cuál es el J la Y que nos da un punto más cercano entonces es una paralización más pero no es tan paralizado porque así mismo tenemos que hacer tenemos que investigar digamos esta probabilidad para cada valor de M para cada M posible un problema es que si hay un punto que esté más alejado de todos los centroides por algún motivo será como simple es decir tendremos pocos samples de este punto es decir lo que quiero decir es puede que haya puntos de XM que estén distantes de todos los Y los Y que están aquí pues entonces la distancia siendo alta este valor será más o menos bajo la probabilidad más o menos baja para todos de manera que aparece pocas veces este XM entonces tocará hacer muchas repeticiones para cubrir para samplear la probabilidad de J dado este M es un problema que puede pasar en el caso anterior esto no pasa porque en el caso anterior cuando una J no aparece es porque es menos importante de hecho el subsampleo hace parte del proceso mismo aquí pues una parte del subsampleo hace parte del proceso y la otra la cantidad de cubis básicamente sumamos un poco más son dos ancillos log N de datos nidimensionales log K de K clusters y log M de tamaño del batch que tenemos pues menciono y esto será rápido el tercer método del RBS será rápido porque no será tan interesante es decir el trabajo que tenemos aquí es un trabajo interesante que de hecho es un trabajo experimental de los ordenadores de IonQ pero como método para nosotros no nos interesa tanto ¿y por qué? porque este método está basado en codificar de hecho de manera que no es amplitude encoding es codificar de manera que depende de este beam splitter aquí de este RBS que puede ser resumido con esta matriz de aquí ¿qué significa esta matriz? básicamente la matriz mezcla los estados en las superposiciones de los estados uno cero y cero uno por eso se dice beam splitter que si tuviéramos un fotón aquí en un punto pues el fotón puede ser transmitido al otro punto puede mantenerse donde estamos de ahí viene la idea de ser un beam splitter ser análogo a un beam splitter ¿no? lo que pasa es que con eso lo que tenemos es que siempre tenemos una única excitación para utilizar una expresión bastante de la física o bien tenemos el espacio de los estados en que tenemos un número uno y el restante número cero es decir el uno cero 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 el cero uno cero el cero cero uno y por ahí va pues solo estamos explorando un subespacio de dimensión mucho más pequeña del espacio total por lo que si tenemos datos n dimensionales nos hace falta n cubits y no logaritmo de cubits como ya antes eso hace con que la cantidad de cubits que necesitemos sea mucho más alta y sea un límite extremamente pesado para lo que vamos a hacer nos restringe bastante entonces por ejemplo aquí es esquema del circuito para hacerlo y para datos de dimensión 8 ya necesitamos 8 cubits ¿no? os recuerdo que el ejemplo anterior teníamos datos de dimensión 32 con 5 cubits o bien 6 cubits 5 más 1 cubits ¿no? y básicamente vale en resumen la idea es que la primera mitad aquí básicamente hace una unitaria que codifica el dato x y luego se hace su su conjugada su conjugada hermitiana es decir la unitaria que codifica y pero hacemos su conjugada de manera que tengamos algo que depende del producto interno x y es un poco el como se llama el pastito feo a lo mejor para nosotros no es el método más interesante entonces no no tenemos muchos planes de utilizarlo directamente nuestros planes van en otras direcciones entonces hablamos de nuestros planos de hecho he hecho un tanto de revisión lo que está bien pero hablemos de lo que hemos hecho donde lo que estamos haciendo hemos hecho estamos haciendo la verdad está basado en el swap test y en el fvm en estos dos métodos también sirven de prueba del kit de penilein lo que es interesante porque aplicamos probamos un poco las librerías en casos concretos al menos parcialmente la idea tampoco es hacer una prueba extensa de eso es probarlo y de hecho aquí se está mostrando un poco más útil pero no tenemos un veredicto final aún en ese sentido y lo aplicamos este es el approach bottom up entonces estamos aplicando datos sensibles a dataset iris un dataset bastante estándar de 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 cuestion son datos de dimensión como digamos dimensión 3 por ejemplo dimensión baja los numéricos digamos flores de categoría iris de la especie iris y vale ¿qué tenemos de resultados? primero con el swap test sí que tenemos resultados de buen desempeño pero vemos algunos de esos resultados es es decir que están funcionando bien en el swap test para una cantidad de datos no muy grande ya lo mencionaremos en el fqram la preparación es más larga entonces los códigos hay más digamos errores errores como incertidumbre ¿cómo decir incertidumbre? digamos los resultados los errores como el ruido ruido creo nos influye un poco más en lo que hacemos y demás tenemos la preparación más larga en general los códigos son más largos de escribir porque hay menos herramientas estándar a utilizar incluso una pregunta que está un poco abierta es el swap tiene una performance mejor ¿por qué tenemos herramientas más estándar más fáciles de codificar por lo que salen más fáciles o bien estas herramientas estándar que estamos haciendo principalmente simulaciones en máquinas clásicas ¿no? pues ¿será que esas herramientas estándar están como que escondiendo las dificultades que están presentes en ordenadores cuánticos o bien de hecho son herramientas que aun cuando pasemos o si pasamos a ordenadores cuánticos será más sencillo porque los ordenadores están integrados a estas herramientas a eso digamos funciones y subrutinas de los códigos o no es decir eso es una pregunta que está un poco en abierto si las herramientas estándar lo hacen más sencillo o bien son las herramientas estándar pero eso cuenta incluso para la utilización en ordenadores cuánticos ¿no? eso es importante otra cuestión pero eso es el debate interno si podemos hacer una paralización con el swap test es decir una paralización en el sentido del 1k por ejemplo en el que en lugar de calcular cada distancia 1 a 1 hacemos una comparación de manera más directa entre las distancias que queremos comparar pero basado en el swap test y no basado en el ffqram y bueno que hay algunos cubics más pero a lo mejor con las ventajas de estas herramientas estándar sí claro en el plano más concreto lo que vemos es que para aumentar las instancias y los tamaños empezamos estamos teniendo limitaciones de computación para hacer las simulaciones en laptops comunes y estamos básicamente pasando a buscar los ordenadores más potentes crústeres más potentes tanto aquí en Info como en GMV para hacer esos cálculos tanto eso como también el otro que es el más top down y vale creo la verdad creo que tenemos el tiempo pasado un poco del tiempo total por lo que está bien que que encierre aquí la presentación principal soy Marcio Tadell e Info están los colaboradores principales de GMV y ¿no? Gracias por ver el video.